El 25 y 26 de octubre, Valencia se va a convertir en punto de encuentro para empresarias de todo el planeta. El Congreso Mujeres en el Mundo, liderando el milenio, es una de las citas más esperadas de este otoño. Lo organiza la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias, EBAP-BPB Valencia. El talento femenino ha cobrado especial relevancia en nuestra comunidad con la creación, hace siete años, de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, EBAP-BPB Valencia. Una organización horizontal con asociadas de todos los sectores y que actúa como lobby de presión para conseguir la igualdad de derechos. Todavía las mujeres han puesto responsabilidad y no hay que olvidar que estamos solamente en el 7%. O sea que nos queda muchísimo por hacer y somos el 51% del talento. Es una pena que en una época de crisis, en una época tan fuerte, tan importante y tan dura como la que estamos pasando, solamente desaproveche el 7% del talento femenino. Si algo no nos pueden acusar o no nos pueden responsabilizar es de la crisis actual porque desde luego nos han dejado participar muy poquito. En efecto, hay que transformar esas amenazas en oportunidades. Yo creo que aquí está el papel también del empresario y de la empresaria. Aquí está el papel de saber sobrevivir en estos momentos tan duros, de saber innovar para adaptarse. El mercado está cambiando a una velocidad vertiginosa. Hay que saber adaptarse a él. Y además las mujeres en épocas de crisis, a la hora de estar al frente de las empresas, damos mejores resultados con los hombres. Los pocos estudios que hay demuestran que las mujeres en épocas de crisis, las empresas lideradas por mujeres, sobreviven mucho mejor a las crisis que las lideradas por hombres. Entre sus actuaciones está la realización, el próximo mes de octubre, del segundo Congreso Internacional Mujeres en el Mundo, liderando el milenio. Si en la edición anterior trajeron a Valencia a mujeres profesionales de 20 países diferentes, este año no va a ser menos, dado el nivel de los ponentes. Hay dos premios Nobeles, hay un premio Príncipe de Asturias, estará entre otras Fofuni Mandela, estará también Michelle Obama, estará también Michelle Bachelet, en fin, Coldo Sarachaga. O sea, aquí hay gente de mucho, mucho peso en las diferentes modalidades. La asociación que preside María José Mainar se inscribe dentro de la Federación Internacional que acaba de cumplir ocho décadas. Un periodo lleno de logros en pro de la visibilidad de este importante colectivo profesional.